hola y buenas tardes pues qué crees que el teléfono aquí está el teléfono trajiste dos tú decías que era solamente un teléfono y no son dos teléfonos uno está en la cocinita y el otro está aquí en la sala este aquí está el control de la televisión dice monique se llama linda la televisión que le programa todo lo que ella quiere ver se llama linda de amoni se llama linda ella está bien contenta y andamos viendo lo de la cama su recámara y aquí está la monique está la monique quizás tocador le vamos a dar arregladita para que veas y eso no es todo aquí en la cocina le pusimos otra línea para cuando no escucha el teléfono en un lado aquí están en el otro lado la verdad que está quedando muy suave muy bonito muy bonita aquí está la la piñata no sé si moni vaya a quebrar piñata para el día de su cumpleaños porque qué cree no se les olvide que el día lunes va a ser el cumpleaños de la moni no sé qué es lo que quiera festejar la moni o qué vaya a querer hacer o dónde nos vaya a invitar dónde lo vas a invitar a festejar tu cumpleaños monique creo que a peñasco a peñasco quiere decir que suave pues a moni la que va pues no sé necesitas primero hablar con valeria ya le mandé pedir el teléfono para ver qué te dice y de ella va a ser el domingo no de valeria está bien suave el teléfono te lo voy a dar el de mónica a no te lo vamos a dar es 0000 el teléfono es privado de la casa de la minicuse está bien suave moni va el teléfono te gustó mucho las dos líneas verdad pero ese teléfono no te lo vayas a llevar para la calle no rara porque nomás te agarra la línea aquí si nomás te la llevas la línea aquí porque no agarran no agarra la línea que más te hace falta monique la puerta como no moni la puerta que más te hace falta